Hola, aquí estamos. Un poquito de Poker. Ahí está el mago farto preparando un buen plataco. Tenemos hambre, tenemos hambre. Pero qué rico que está esto, por favor. No sabéis de verdad, ¿eh? Y aparte el sitio espectacular. Nos encanta. Ay, súper, súper, súper deli. Me encanta el poke. Este plato hawaiano, o sea, tenéis que probarlo. Lo habéis probado, bebés. O sea, hiper, hiper deli. Adicto. Esto sí que es una súper mega operación bikini, caray. Bikinis. Bikinis. A comer, que la vida en un segundito se va. A comer y a vivir. Vamos con Kete, Coco. Dale. Qué cachando es los perrillos. No quiere jugar. Ay. Venga, va. Muy bien, muy bien. Chicos, mañana nadie se puede perder mi capítulo en M-T-Map porque aparece Alex, toma ya, conmigo, que nos vamos de compras, criticamos a más no poder, como lo que solemos hacer normalmente. ¿No te acuerdas? No. ¿Uy? ¿Por qué? No te acuerdas. 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 Gracias.